Bien, como todos ustedes saben, yo todas las semanas a miembros y patrones del canal les hago una encuesta. Esa encuesta consta de tres preguntas, de las cuales ellos escogen una que yo comento en el podcast, la que queda en segundo lugar pasa a la siguiente semana en una suerte de torneo de eliminación, mientras que la que queda en tercero simplemente se desvanece. Si están interesados o interesadas en convertirse en miembros o en patrones, para el caso de los miembros, denle clic a la pestaña de unirse, que se encuentra en la ventana de visualización de mis videos o en la principal del canal, junto al botón de suscripción, mientras que para los patrones vayan a patreon.com. Ambas opciones les dan la posibilidad de apoyarme directamente, algo que les agradeceré eternamente, y con ello viene el acceso a determinadas recompensas exclusivas, entre las que se cuenta la posibilidad de acceder a la encuesta, la versión interna de audio del podcast, entre otras cosillas. Pues bien, esta semana las preguntas fueron, si pudiera nerfear algo en Warframe, ¿qué nerfearía y por qué? Esa venía ya desde hace un par de semanas. ¿Qué juegos he estado jugando en los últimos meses? ¿Y qué aspectos de la historia de Warframe considero como criticables? Esta semana no tuvimos un concurso demasiado apretado, de hecho hubo una pregunta que se robó la inmensa mayoría de los votos, tanto para miembros como para patrones, y en tercer lugar quedó qué juegos he estado jugando en los últimos meses. Mientras que en segundo, y pasando a la siguiente semana, vuelve a quedar si pudiera nerfear algo en Warframe, ¿qué nerfearía y por qué? Mientras que ¿qué aspectos de la historia de Warframe considero criticables? ¿Ha sido o ha resultado? La ganadora. Este tema de los aspectos criticables dentro de la historia de Warframe es algo que honestamente ha sido un tema recurrente, sobre todo en los últimos tiempos dentro del podcast. En el podcast pasado de hecho hablé del tema de cómo los accesos Prime ignoran de vez en cuando la historia con sus ocurrencias, y eso por supuesto me ha dado pie para ciertamente comentarles un poco de manera más amplia el por qué o qué aspectos dentro de la historia de Warframe yo considero como los más criticables. Y a los efectos he organizado esta discusión en base a tres factores fundamentales. El primero es la poca continuidad al desarrollo de muchos personajes. La historia de Warframe a mí me encanta honestamente, pero no quiere decir que no tenga sus puntos criticables, y tal vez uno de los que desde mi humilde opinión más pudiéramos señalar es precisamente este, el hecho de que muchas veces se introducen personajes en la historia de Warframe, y estos personajes no tienen el suficiente desarrollo, o se toman y simplemente se olvidan en el tiempo por muchos, muchos, muchos años. Eso no quiere decir que todos los personajes en el juego tengan que tener el mismo arco narrativo o la misma importancia dentro de la trama general de la historia, porque ciertamente no tiene sentido, hay personajes más importantes y hay personajes menos importantes. Por ejemplo, un personaje como Froot Beck, por supuesto va a ser menos importante que un personaje como Balaz a los efectos de la historia, porque ciertamente su relevancia es diferente. No obstante, Warframe como juego a la hora de contar su historia, tiene ese mal hábito de darle muy poca continuidad al desarrollo de muchos personajes. Estamos hablando, como les decía, de introducir personajes nuevos, Eudicor, básicamente todos los personajes de Vox Solaris o la inmensa mayoría, lo mismo podemos decir con los Ostron, y no tanto así con los Sentrati porque son relativamente nuevos y falta esperar un poquitín, pero hay muchos personajes en el juego que se introducen y ciertamente luego no tienen un desarrollo, no tienen una continuidad y por tanto eso ciertamente para mí es un aspecto criticable dentro de la historia de Warframe. El segundo punto que también pudiéramos tocar dentro de lo que yo consideraría más criticable es el mal hábito de querer sorprender en cada momento o con cada momento, en lugar de dejar respirar a la historia, permitiendo que esos giros a la trama se den de manera natural. Un ejemplo de eso es lo que he estado pasando en los últimos tiempos con las cinemáticas. Esto es algo que Warframe ciertamente hace producto de dos cosas, porque cuando se dan estas últimas cinemáticas, Erra y toda esa historia, hemos visto que la tendencia es a tratar de sorprender, de dar un giro de trama de ajá con cada una de ellas. Esto es algo que yo he comentado en ocasiones anteriores y que mi criterio le hace mal a la historia porque no la deja respirar. La historia al final debe ser basada en los personajes, debe contarse de manera orgánica, de manera natural y no debe tener esos constantes giros forzados, lo cual ciertamente no tiene ningún tipo de sentido. No es una buena historia, simplemente no cuentas una historia con el deseo de desarrollar personajes, de reflejar un mundo, sino que simplemente lo que te interesa es el momento del ajá, el sorprender a tu jugador. Estás más esperando al ver cómo reaccionan, estás buscando más la reacción al momento que pensando a largo plazo. Y eso, como les decía anteriormente, se debe a dos factores. El primero se debe al problema del desarrollo de contenido en general en Warframe y el hecho de que la historia como enfoque es parte de lo que yo llamaría las modas de desarrollo de contenido en Warframe. Warframe como juego tiene sus modas, ¿no? La historia como centro o enfoque principal de desarrollo de contenido tuvo su moda hace un tiempo, ahora la moda son los mundos abiertos y ese tipo de implementaciones. Por tanto, el desarrollo de la historia no llega con la frecuencia que a lo mejor muchos quisiéramos. Y la segunda es precisamente esa. El hecho de que el desarrollo de la historia, a pesar de que se concatenan eventos dentro del juego, que ciertamente se expresan uno a continuación del otro, dentro de la, vamos a decir, la realidad, no la atmósfera jugable, esos eventos a veces de la historia toman en desarrollarse años. Y entonces esa desconexión completamente descabellada que existe entre el tiempo que media en la narrativa de la historia del juego y el tiempo que media en nosotros obtener fragmentos de esa historia hace que se conjuguen para crear esa atmósfera de los momentos de acá. Porque la historia del juego no se desarrolla todo lo que nosotros quisiéramos o no todo lo que necesita para que pueda ser contada de forma orgánica y de forma estructurada, sino que lo que tenemos es espavientos, básicamente fragmentos, como que flashazos de historia una vez cada, qué sé yo, meses, y repito, incluso hasta años. Y por tanto, cuando suceden esos fragmentos de historia, entonces lo que buscan es simplemente llamar la atención, no generar ese momento rimbombante de ¡guau! Pero eso se hace precisamente en una historia que a los efectos del juego se concatena una detrás de la otra. O sea, la cantidad de tiempo que media entre un evento y otro evento dentro del propio juego ciertamente no es mucha. Y por tanto, eso hace ver que cuando unimos todos los componentes de la historia encontremos ese tipo de aproximación al sensacionalismo, que es al final lo que genera esa tendencia de buscar solamente los momentos de ajá, los momentos de sorprender, los giros de la trama. Eso por supuesto que es malo, es malo para la salud de la historia, porque si les hablaba en un principio de que los personajes tienen poca continuidad en su desarrollo, si encima de eso le añadimos la inclinación al sensacionalismo, entonces ciertamente tenemos un problema porque la historia se nos queda muy superficial. No existe una indagación, no existe una exploración que ciertamente haga interesantes a sus personajes, que en definitiva son los ejes centrales a través de los cuales se cuentan esas historias. Y finalmente, como tercer aspecto más criticable dentro de la historia de Warframe, tenemos a la poca variedad de métodos para contar historias que tiene el juego. A ver, Warframe usa fundamentalmente para contar sus historias la aventura, el Leberian o los fragmentos, más nada. Estos son, vamos a decir, las herramientas narrativas que tiene el juego. Sin embargo, hay muchas otras cosas que pudiera usar Warframe, sobre todo dado su tamaño, que ciertamente pudieran enriquecer aún más la historia. En los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, la remasterización de los mapas Corpus, el mundo abierto de Deimos también lo tiene, Fortuna. Se ha visto una suerte de movimiento hacia contar un poco más de historias con los medios ambientes, o sea, con los mapas, con los lugares. Y cada uno de esos lugares te cuentan una historia que no es narrada, que no es leída, es simplemente una historia que ves, que experimentas a medida que vas pasando, si es que prestas atención. Lo cual es genial. Es muy bueno, es una muy buena tendencia. El contar una historia con un mapa ciertamente ayuda a generar una atmósfera mucho, mucho mejor. Pero encima de eso, pienso que el juego necesita más. Necesita usar más el gameplay como una manera directa de narrar. Porque lo que sucede muchas veces es que hacemos misiones, pero no sabemos por qué hacemos la inmensa mayoría de las misiones. No existe suficiente contexto. Haces una misión de captura y tienes que capturar a un, qué sé yo, un personaje muy importante de la facción enemiga para extraer la información. Pero qué información, por qué hacemos o qué hacemos. En fin. A lo mejor muchos de ustedes yo le puedo decir, bueno, los Teno ciertamente, a los efectos del mundo de Warframe, de la realidad actual del mundo del juego, son fundamentalmente mercenarios. Porque creen que los Teno siempre cobran por cada uno de los trabajos que hacen. Precisamente porque a los efectos de la historia del juego los Teno operan como una fuerza mercenaria que tiene su propia agenda, sus propios intereses, como es el regular el balanza de las fuerzas de poder en el mundo. Pero ciertamente a los efectos como financian esas metas es operando de vez en cuando como una fuerza mercenaria. Las invasiones y toda la ayuda que le damos a un montón de facciones en el juego lo hacemos en calidad de mercenarios. No lo hacemos gratis. Lo hacemos cobrando. Sencillamente por esos servicios. Pero no son cosas que sencillamente se pueden explorar más durante el gameplay, se pueden mover, se pueden motivar, se pueden fundamentar más durante el acto del gameplay, pero no se hacen. Sencillamente no se hacen, se olviden. Y eso es un método narrativo que el juego simplemente deja de un lado o no ataca con la suficiente profundidad. Y en esa línea también, en mi criterio, debería explorar más el Códice como lugar donde leer más que jugar o ver historias. El Códice tiene un potencial enorme porque puede ser un lugar donde podamos conocer con muchísima profundidad diferentes aspectos de la historia del juego, del mundo del juego, que a lo mejor historias, vamos a decir, más trabajadas o aventuras no puedan alcanzar por el sencillo hecho de que, bueno, y eso lleva tiempo de desarrollo. Por tanto, se puede usar el Códice como otro mecanismo. Tenemos, por ejemplo, los archivos de Cimaris que en su momento se lanzó como una idea en esa dirección, pero más nunca se han vuelto a tocar. Ese es otro problema, que a veces se exploran maneras de contar historias y luego nunca se vuelven a tocar. Por suerte, el Leberian parece que ha llegado para quedarse y ha tenido una actualización constante, pero en esa línea pienso que falta explorar más métodos de contar historias porque el juego, ciertamente, gracias a su tamaño, tiene el potencial de literalmente sangrar historia, de sudar historia por todos los lugares y enriquecer el mundo del jugador donde quiera que vaya y donde quiera que mire. Esas son oportunidades que en mi criterio serían las más desafortunadamente desechadas que encontramos en un universo como el de Warframe. Y a los efectos, esos son los tres aspectos dentro de la historia de Warframe que hoy considero los más criticables. La poca continuidad al desarrollo de muchos personajes, el mal hábito de querer sorprender con cada momento en lugar de dejar respirar a la historia y la poca variedad de métodos para contar esas historias que tiene el juego. Y con esto, imagino, haya respondido a la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a todos por participar en la encuesta. Quiero también darle la bienvenida a todos los nuevos miembros y patrones que se han unido a lo largo de esta semana. Mil gracias a todos en general, patrones y miembros nuevos y viejos por todo, todo el apoyo que me brindan. Un abrazo y mis agradecimientos más profundos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video, si lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Duskast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.